Jóvenes piden ser tomados en cuenta para cargos de mayor nivel en los partidos políticos. La organización civil Diálogos que preside Ana Beatriz Rivera Sánchez llevó a cabo el debate juvenil en las instalaciones del Honorable Congreso del Estado, en donde tuvieron participación los representantes juveniles de cada uno de los partidos políticos. La presidenta de esta organización afirmó que existe inconformidad por parte de los jóvenes militantes al no ser considerados para ocupar cargos mayores dentro de las instituciones como las candidaturas. Bueno, lo que pretendemos es que aparte que se nos tome en cuenta como jóvenes, que la preparación sí se tome en cuenta dentro de los jóvenes, porque nos han dicho que los jóvenes somos inexpertos. Bueno, hemos visto que no solamente es la edad la que nos hacen expertos, vemos a personas mayores que realmente no son expertos, y vemos muchos jóvenes preparados que no están siendo incluidos dentro de los partidos políticos. Vemos que no todos tienen esa apertura de decir, hoy les toca a los jóvenes participar, porque realmente no ha sido así. Vemos que los procesos que llevan dentro de cada partido no son democráticos, ni mucho menos incluyentes. Reveló que la falta de edad ha sido un factor determinante que ha afectado indudablemente el desempeño y la inclusión de la juventud en la política, no solo en Nayarita, sino a nivel nacional. Realmente los partidos nos han manejado que no somos expertos y por eso no se nos tome en cuenta que somos demasiado jóvenes para poder tomar las riendas de nuestro país, cuando hemos demostrado que hemos podido tomar la batuta en muchas cuestiones y que por ende tenemos que tener la participación abierta dentro de los partidos políticos, no solamente para elecciones, sino también en la toma de decisiones. Alberto Cardona, Enfoque.